Llámale el entanto que está cercano. Tenemos una palabra para cada corazón en esta tarde, para nuestros corazones. Que Dios hoy, 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 escucha bien, amigo, hermano que está cerca y los que están lejos. Hoy tenemos al Señor cerca de nosotros. Y dice, cerca de ti está la palabra de salvación. En tu boca está la palabra. Bendito sea el Señor, aleluya. Que si creyeres que en tu corazón, que Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y confesar está en tu boca que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Será salvo. Porque con el corazón se crea para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Bendito sea su nombre. Hoy está cerca de ti la salvación. Hoy está cerca de ti la palabra. Hoy Cristo Jesús lajo cerca de tu casa. A tu ventana, a tu puerta. La salvación y la vida eterna. No desprecias la gracia de Dios. Llámale el entanto que Él está cercano, dice el Señor. Dice el Espíritu Santo, llamale el entanto que Él está cerca de ti. Porque pronto puede ser demasiado tarde, amigo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Cristo está tocando. Dios dice, aquí yo estoy a la puerta. Y ya me dice, aleluya, apocalipsis, trabeite. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Sea su nombre bendito. Aleluya. Hoy Jesús no solo está tocando la puerta de tu casa física. Hoy está tocando la puerta de tu corazón. Hoy Jesús está tocando los corazones de aquellos que nos escuchan. Hoy Jesús está tocando el corazón de aquellos que están pasando. Hoy Jesús está tocando la vida de aquellos que están necesitados de Dios. De aquellos que están caídos. De aquellos que están desanimados. De aquellos que están perdidos en el mundo. Sin gracia, sin Dios, sin salvación y sin vida eterna. Hoy la salvación es gratuita. Acércate a Cristo. Acércate al Señor. Acércate porque Él hoy te está llamando. Él dice, deje limpio su camino. Deje limpio su camino, dice. Y el hombre iniguo sus malos pensamientos y vuelva hacia Jehová. El cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio un perdonado. A lo mejor todavía estás alejado de Dios. A lo mejor estás caído sin esperanza y sin Dios. Hoy te dice el Señor, aleluya. Jehová reconoce tu pecado. Reconoce de donde has caído. Reconoce que necesitas la salvación. Y dice que Él, déjame caer. Él tendrá misericordia de ti. Él tendrá misericordia de ti. Él está dispuesto a perdonarte. Dice el Señor, dice Ia 1.18. Venir a mí, estemos a cuenta. Venirle, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran negros como la grana, serán emblanquecidos. Y si fueran ronco como el cabecil, vendrán a ser como blanca lana. Bendito el nombre del que vive el reino para siempre. ¡Aleluya su nombre! Sabemos que alrededor donde estamos hay muchos hogares cristianos. Pero a veces, aleluya, también están desanimados. A veces por los problemas, por las circunstancias, por las necesidades. Los hermanos se han desanimado. Bendito sea Señor, gracias, Jehová gracias. Y sabemos que también hay gente que no conoce la palabra. Dios. Dios en su misericordia hoy ha traído salvación a la puerta de tu casa. Con todo nuestro corazón y con todo el anhelo de nuestra alma, venimos en esta tarde a compartir tu mensaje de vida eterna. Tú que estás pasando al frente, tú que estás escuchando, tú que estás en tu casa y estás oyendo esta bocina, ponle atención a la palabra. Porque Cristo Jesús hoy vino por ti. Él vino a salvar, a buscar lo que se había perdido. Si crees que tu alma hoy no tiene esperanza, ni salvación, hoy es el día. Hoy es el día. Cristo Jesús está dispuesto. Él está con los brazos abiertos, esperando. Y Él dice, venid a mí, estén a esa cuenta. Ven a mí y ponte a cuenta. Yo te voy a perdonar. Yo te voy a limpiar. Yo te voy a sanar. Yo te voy a bendecir. Y yo te voy a salvar. Dale un aplauso fuerte a Cristo. Es su nombre. Él dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Tus caminos y mis caminos no son como los de Él. Así como está de lejos los cielos de la tierra, dice, Así está de lejos la salvación. Así está de lejos los pensamientos, la diferencia de lo que Él es a lo que nosotros somos. Usted y yo, es claro que necesitamos la presencia de Dios. Es claro que necesitamos a Cristo. Es claro que sin Cristo no somos nada. Él dijo, separados de mí nada podemos hacer. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy el camino. Si tú no estás en Cristo, estás perdido en el mundo. Yo soy el camino. Si tú no conoces a Jesús, estás perdido sin rumbo, sin esperanza. Si tú no tienes a Cristo hoy en tu corazón, tu alma está perdida. Pero Él dice, ven, ven, yo soy el camino. Él dice, yo soy la verdad. Si tú no estás en Cristo, tú no vives en la verdad. Tú no vives en la verdad. Tú vives en una mentira. Vives en un engaño. Vives en tradiciones y costumbres. Pero Jesús te dice, ay, ven, yo soy la verdad. Vas a vivir en la verdad. Conocerás la verdad y la verdad ya va libre, 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 libre. La verdad se llama Jesús. Él es la verdad, es Jesucristo. Quien murió y resucitó al porcer de Dios. Quien dio su sangre en una cruz. Quien llevó cargando en madera. Quien fue herido y azotado. Jesús era saber por el que murió. No fue marido ni fue José. Fue Cristo el Señor. El salvador del mundo. Hay un solo Dios y un solo mediador. Entre Dios y la sombra dice, aleluya. Y el Señor Jesucristo es el único mediador que hay entre Dios y usted. Entre Dios y yo. Así que arrepiéntete en esta tarde. Y ven al único que te puede salvar. Ven al único que te puede dar vida. Él dice, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Si tú crees que estás vivo pero no tienes a Cristo, perdóname, pero estás moribundo. Estás caminando en este mundo pero no estás vivo, estás muerto. Aleluya. Jesús hoy te quiere dar vida. Jesús hoy te quiere dar vida. Ven a Cristo Jesús porque sin Cristo estás muerto. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Él te dice en esta tarde, si tú murieras ahora, ¿a dónde crees que iría? Si tú murieras ahora mismo, ¿quién crees que te espera del otro lado? Si tú mueres en este momento, ¿quién crees que te va a recibir del otro lado? Si estabas lejos de Jesús. Él dice, yo soy la vida. Si estás en mí, tendrás vida eterna. A desierto, desierto, digo, aleluya. Que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, 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 vivirá. Vivirá porque Cristo es la vida. A su nombre. Cristo Jesús es la vida, hermano. Cristo Jesús es la vida. Él pagó por usted. Él pagó por mí. Él pagó en la cruz del Calvario. Él está llamando a la humanidad a la arrepentimiento. Y Él dice, vengan, vengan, vengan a mí los que están trabajados. Aquellos que están cargados del pecado. Aquellos que están aburridos de la maldad. Aquellos que... Y hace nombre. Aquellos que están arrepentidos de la maldad. Solo en Jesús hay salvación. Jesús te está llamando a más a la babacada. Jesús te está llamando a la humanidad. Aleluya. Jesús te está llamando a la humanidad. Al arrepentimiento. La doblea dice, aleluya, en Lucas capítulo 17 del 25 en adelante Que hoy estamos como en los días de Noel Todos se casaban y se daban en casamiento Toda la gente estaba de fiesta en fiesta Como en los días de Sodoma y Gomorra Como en los días de hoy, aleluya Así son los días de hoy, así son los días de hoy De repente vino el diluvio y se la llevó, dice la palabra Aleluya, Noel les predicó 120 años Noel les predicó a la humanidad y pensaron que estaba loco Cuando Noel decía, arrepiéntanse porque viene un diluvio La gente decía, Noel está loco, Noel está fuera de sí Noel está mal de su cabeza, pero no Donde llegó la promesa, donde llegó el diluvio y se lo llevó a todos Todos murieron, todos murieron, excepto Noel y su familia Todos murieron, excepto Noel y su familia Hoy es la oportunidad de salvación No esperes para mañana, porque hoy Cristo te está llamando Nadie sabe cuánto tiempo va a vivir Nadie, nadie Ni el pobre, ni el rico, ni el más rico, ni el más millonario Ni el que es dueño de millones y de aviones No sabe el día que va a morir Nadie puede comprar un segundo de vida Hoy estás pagando miles de pesos Para que te pongan aire artificial y montante Hoy tienes que pagar miles de pesos para poder respirar un minuto más de vida ¿Quieres vivir? Ven a Cristo, Él no te cobra por la respiración Ven a Jesús, Él no te va a cobrar por semana Él no te va a cobrar por días, por meses, el aire que te da Él te da el aire todos los días Todos los días desde que te levantas Ya eres beneficiado, ya eres beneficiario Jesús está dándote todo lo que hoy necesita Pero te falta la salvación Entrega tu corazón, entrega tu alma Amas tu corazón a Cristo A su nombre Venga Jesús, tú que me escuchas Venga Jesús, Él te está llamando en esta tarde Él te está llamando Hoy la gente se está muriendo sin Cristo Hoy la gente se está muriendo en la pandemia Hoy la gente no aguanta La enfermedad, los pulmones se inflaman Aleluya, hay gente que está muriendo de pago respiratorio Porque no hay más oxígeno Porque no hay dinero para pagar este tanque Pero Cristo te dice, yo te doy gratis Ven a mí, venid a mí Venid a mí los que están trabajados, cargados, aburridos de la vida Aburridos de la enfermedad, aburridos del dolor Los que están aburridos de sufrir Ven, oye Cristo, oye Cristo Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama Aleluya Ven a Jesús, aleluya Cristo te ama Amigo, Cristo te ama Ven a Jesús, ven a Jesús Ven a Jesús, las piernas te tiendes No esperes para mañana No esperes para mañana A lo mejor mañana será tarde Hoy es tu día, hoy es tu día Allí en tu casa medita Allí en tu cuarto medita Allí donde estás sentado Allí donde estás parado Allí donde estás manejando Escucha, ey Hoy Jesús te dice que te ama Hoy Jesús te dice que no hay salvación fuera de Él Hoy Jesús te dice que fuera de Él no hay vida eterna Ven al que vio la vida Ven al Creador de la vida Ven al Creador de los cielos y de la tierra Tú y yo no estamos aquí por obra de magia Tú y yo no estamos aquí porque el mundo explotó de repente de la nada Hoy estamos aquí porque hay un Dios Hay un Creador Su nombre es Cristo el Señor Su nombre es Cristo Jesús Su nombre es Cristo Jesús A su nombre Alabado sea el Señor Alabado sea el Señor Aleluya No desprecies la gracia No desprecies la gracia de Dios No desprecies el favor del Señor Hoy Jesús te llama Hoy estás a tiempo Hoy estás vivo Hebreo 9.27 dice establecido Establecido está para los hombres que mueran una vez Y después vendrá el juicio Si te han engañado que te van a sacar del purgatorio Hoy te digo que fue mentira Es mentira Nadie puede sacarte si vas a la condenación Nadie podrá sacarte del hogar de condenación Necesitas arrepentirte ahora Necesitas arrepentirte ahora Necesitas convertirte ahora Necesitas entregarte ahora Necesitas humillarte hoy Como Cristo Jesús Un día estaba en un cuerpo humano Y Él se humilló a sí mismo Tomando forma de siervo Aleluya Él fue llevado hasta la cruz Para pagar por ti Para pagar por mí Él lleva en la cruz nuestros pecados Él lleva en la cruz el dolor Que era para ti y para mí Aleluya El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Él sale en un día Y por su llaga Vimos nosotros curados Hoy Jesús quiere sanar tu vida Hoy Jesús quiere sanar tu alma del pecado Hoy el pecado está matando más almas Que la enfermedad Hoy el pecado mata más almas Que el virus Hoy el pecado mata más almas Que ninguna pandemia en el mundo El pecado es mortal El pecado es mortal La paga del pecado es la muerte El regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Fuerte el aplauso Hoy hay un regalo Hoy hay un regalo Para aquel que se humilla Hoy hay un regalo Para aquel que padece De problemas de alcohol Hoy hay un regalo Para aquel que tiene problemas De drogas Hoy hay un regalo Para aquel que vive En la prostitución Y la maldad Hoy hay un regalo Para el que tiene problemas De homosexualismo De lesbianismo Cristo Jesús Jesús dice Venir a mí Venir a mí Venir a mí Y yo te haré salvo Ven a mí Si estás trabajado Si estás cargado Yo te voy a hacer descansar En mí encontrarás reposo En mí encontrarás bendición En mí encontrarás salvación En mí encontrarás la vida Eterna Jesús te está llamando A su nombre Solo Él puede salvar Solo Él puede bendecir Solo Él puede restaurar Solo Él puede alcanzar Solo Él puede bendecir tu casa Solo Él puede sanar al enfermo Solo Él puede sanar al paralítico Solo Él puede sanar al drogadicto Solo Él puede sanar al alcohólico Solo Él puede sanar cualquier tipo de maldad Que se haya metido en tu vida Y en tu corazón Jesús hoy te hace libre Ven a Cristo Él te da la libertad Él te dice Conoceréis la verdad Conoceréis a Cristo Y Cristo te hará libre ¡Libre! ¡A su nombre!